Me molesta mucho que usen el nombre de Demet para hablar de chismes infundados, Demet es una excelente actriz en comedia romántica, en drama e incluso solo en comedia, por algo ha ganado tantos premios y elogios a su trabajo, a mucha gente le pareces débil tácticas de amor y aún así tuvo un éxito tremendo, pero no olvidemos que ella y Sucro son tremendos actores y sacaron el proyecto adelante, y ellos no escribieron el guión, así que felicito a los dos por su actuación y por sus logros, Demet no tiene tiempo ni necesidad para envidiar a nadie, más bien todo el éxito que tiene les provoca a otros envidia, y yo sí he visto trabajos de Ande, y pues a mí se me hace muy débil su actuación, nada que ver con Demet, para mí Demet es por mucho la mejor, y no quiero ofender a nadie, es mi humilde opinión ambos son impresionantes, no creo que sea algo con Ande, creo que la relación de Demet, y sus numerosas controversias se están reflejando poco a poco en su vida, puede que no tenga nada que ver, pero por el momento eso es lo que pienso, cada vez que Demet está en un solo lugar, es el mismo chat, la misma historia, af, si se cansa, se nota en su expresión, imagínate quién está mirando, y otra, a los medios turcos les encanta alimentar una rivalidad y si no, la crean, nunca y nunca creeré que estas encantadoras actrices son rivales, como, en general, se puede comparar a dos personas, especialmente a las actrices, creo que cada una es buena a su manera, ocupan nichos completamente diferentes, el estilo y el juego de cada una de ellas es muy diferente, estoy seguro de que los medios, es una vez más, estoy tratando de empujarlos a que haya algo sobre lo que escribir, me gustan ambas actrices, ambas son encantadoras y buenas, cada una es hermosa, bueno, seamos sinceros, se ve que Ande tiene más medios, protagonismo y prioridad en el trabajo, confieso que aún no he visto el trabajo de Ande pero seguro que es una gran actriz también, la diferencia es que ella ganó una gran fama mundial porque su destacado trabajo en censar capimi, eso es amor? Es mucho más alcanzable, tiene streaming, subtítulos, doblajes, etc. Hombre, como fan de Demet, lamento mucho que su mejor trabajo en ecno se estrene en tierras brasileñas o al menos en streaming para acceder desde todos los países. Seguro que sería genial tanto para la serie como para Demet y Can. Golpearía un grado pesado por aquí. Hola buenas tardes a todos, en mi humilde opinión y punto de vista, veo que Demet este año que ingreso no tomó buenas decisiones tanto en su vida privada como profesional porque a mi modo de ver le preocupaba estar más enfocada en este compromiso que no le aportó nada positivo, para él sí pero para ella dejaba mucho que desear, y en lo profesional sí es cierto que Can quería que trabajara con él en Disney Plus y ella no quería, ese es el gran error porque creo que el turco va a ser un gran éxito, y diferente a todo lo que ha hecho, pero como no estamos seguros, solo estoy suponiendo, por supuesto, y Handel se ha tomado muy en serio su trabajo y sus proyectos, ha estado trabajando duro para lograr sus objetivos, particularmente me gusta mucho más de Demet, soy su fan y debo confesar que creo que Handel es muy salado, lo siento por los fans pero a mi no me parece gracioso, lo siento mucho, no la estoy menospreciando porque creo que es una persona muy decidida con una visión grandiosa en sus metas. Y mereciendo OK. Bueno eso es todo creo que Demet lleva tiempo perdiendo terreno en sus elecciones, y la verdad solo uno en este ambiente si quieres triunfar no puedes dormir en punto. Buenos días al hoy se creo que cada uno tiene su espacio no sé mucho del trabajo de Andercel he visto poco de su serie ya de Demet of Vermeer me encantan sus trabajos pero no sirve de nada no comentar esta serie de pájaro sonador que en mi opinión fue la mejor junto con Can Yaman estos directores deberían hacer otra serie con estas parejas que más se destacan, y que tienen química cada uno tiene su brillo pero algunos brillan más, y no hay nada que hacer simplemente respetar el espacio del otro esto es mi opinión que Dios bendiga a todos estos hermosos actores turcos ahora solo veo series de ala en Turquia sobre todo cuando es en español. No creo que haya rivalidad ahí, los medios turcos aman el drama. Hay mucho trabajo para los dos. Yo particularmente amo a Demet, creo que es más espontánea y su actuación siempre es más natural. Nada en contra de Ander, pero prefiero a Demet. Los dos son hermosos y siempre habrá trabajo para los dos. La prensa que ama esta rivalidad para vender tabloides. Tienen talento y cada uno vive su vida, con su trabajo sin importar si la gente se mete en esta rivalidad despistada, creo que el premio fue para Ander por tener más seguidores y eso influye en los medios turcos. Aunque siempre preferiré a Demet, respeto todas las opiniones. Pero esta es mi preferencia y periodo, mi opinión, los medios en general, siempre crean estas rivalidades femeninas para vender noticias. Todos saben que hay suficiente espacio para los dos en el mercado, ambos son hermosos y talentosos. Sé más sobre el trabajo de Ande, pero es totalmente innecesario crear estas noticias falsas. Ande realmente se merece este éxito que ha estado teniendo, y merece no solo el premio de ayer sino también las palabras del editor de la revista que anunció que Ande ha sido atacada por los medios, y por muchas personas en las redes sociales. Gente que se olvida de que es un ser humano, y necesita cuidados tanto como cualquier otra persona. Me conmovió el discurso de Ande. Eso es tan ridículo que no creo que Demet Of The Beer esté celoso de Enderfell. Ella no tiene por qué estar celosa de nadie. Ella es única, elegante y tiene un gran corazón. Ella es una actriz hermosa, talentosa y fenomenal que nos hipnotiza a cada uno de nosotros con su mejor y más talentoso espíritu. Se trata de que los gerentes los mantengan a la vista del público. Ambos hermosos y talentosos, hay suficiente espacio para que cada uno de ellos brille. No hay necesidad de volver uno contra el otro. Es infantil y estúpido. Yo no creo que haya rivalidad, lo que pasa es que tienen la misma agencia, y seguro priorizan a Ande que está en su momento. Por otro lado Ande es muy hermosa pero no es una mujer sexy, Demet en cambio es hermosa y muy pero muy sexy además excelente actriz, Ande todavía se tiene que pulir mucho en su actuación. Demet es sin duda la actriz más talentosa de la generación más joven. Nació para estar en el escenario, tiene un talento innato para actuar, bailar y sabe cantar. Dominó todos los elementos de la buena actuación mientras estudiaba teatro. Todos sus proyectos son 100% exitosos. Ella es genial en drama y en comedia no tiene igual en este momento. Es una gran trabajadora y en combinación con su talento la ubica en lo más alto de la actuación en Turquía. La suerte es una mujer hermosa que también contribuye a su popularidad, no hay por qué estar celoso de Ande ya que como actriz está muy por delante de Ande, que es más modelo y pasarela, y a las que no le sangran las venas por actuar, pero ella es hermosa y eso está bien, no hay rivalidad entre ellos, es, como siempre, el trabajo de la basura periodística. Creo que debería haber competencia. ¿Qué significa que Demet y Han deberían jugar juntos? Tienen un camino diferente si les sale bien. Por eso, Ande y Kerem se llevan bien en otoño. Pero me pregunto qué pasará si Ande y Han juegan juntos. Esta es una película, no una vida personal. La parte de verdad que Demet ve a Ande es posible. Esto no es sorprendente. Ande tiene un carisma diferente, Demet tiene otro. Solía decir que Ande realmente jugaba a entrar a Demet un poco exagerado con huevo. Bueno, esa es solo mi opinión. Estoy de acuerdo contigo Víkterk, Ande y Demet son las actrices turcas más reconocidas del mundo, me encanta su trabajo, y me parece sumamente incómodo e innecesario este tipo de rivalidad entre las dos, ambas tienen trabajos increíbles y sin comparación, la maldad del medio turca, es crear algo donde no existe, soy un hiperfan de Ande, incluso un fan incondicional. Pero nunca menospreciaré el trabajo de Demet, que también hizo barra hace un trabajo excelente y sobresaliente, yo estaré feliz de que ambos conquisten espacios en sus carreras y sean cada vez más reconocidos. Turquía tiene grandes actrices y actores que el mundo necesita conocer, después de que me une al mundo turco, lo difícil es irme jajaja, besos, también te sigo en Instagram. No hay rivalidad.demet, como actriz es claramente superior a Ande, la comediante, canta, baila, es espontánea, natural, sabe actuar, una belleza mediterránea.Ande es más modelo, muy comercial, con menos actuación. Talento. En cuanto a los premios, el año que viene alguien más puede ser el ganador. Demet es una mujer inteligente, dijo que no se compara con nadie y respeta el trabajo de otros actores. Ella es famosa, amada, es única en su propia manera. No puedo ver a nadie celoso de Ande en estos días. Cuanto la atacan y la faltan al respeto. Demet nunca tuvo que pasar por eso, ella siempre fue la consentida. En términos de publicidad y trabajo, Ande es realmente la más buscada, pero esto se debe a su talento y ética de trabajo. Ella y otros dos actores, creo, son embajadores de Disney, creo que el contrato de Demet, son otros actores, es más simple. Ande es la actriz turca más buscada y elogiada por su actuación. Si hubo alguna queja, podría ser en ese sentido. Pero creo que es innecesario crear rivalidad femenina. De hecho, creo que el discurso del editor en jefe de él fue muy impactante e importante para este momento que vive Ande. Hizo dos portadas en un año, no es para todos.